Es Lacking Mi magio es Lacking No me la contes Y yo estoy con un standard chiquito Abel, 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 Abel Ataca al Vaporeon A mi no aguanta Fermilio ¿Qué pasa con Pitruenos? Bienvenidos a Pokémon X Y Z Let's go, bienvenidos por fin Otra vez vuelve esta serie Que bueno, ya volvió el otro día Pero claro, en este canal vuelve hoy Así que bienvenidos otra vez chicos Bienvenidos a disfrutar de esta increíble serie Si no visteis el capítulo anterior Lo tenéis en el canal de Havix Y Oedi, puedes hacer lo tuyo de siempre De toda la historia ¿Llorar? ¿Llorar o recordar el sorteo? El sorteo mejor, luego llorar Ya no vas a tener tiempo para llorar hoy, tranquilo Recuerdo a todo el mundo que simplemente Dejan un like, un comentario Van a participar del sorteazo Que tenemos por la parte de acá abajo Que van a participar por una copia De los remakes de Sino Que tienen una pintaza increíble en los juegos Así que dejen un like y un comentario Que va a estar muy bueno el sorteo Muy fresco Ya estamos preparados para llorar Pasamos a la segunda parte del gameplay Que va a ser llorar Perfecto La parte de los lloros ¿Queréis verla chicos? Venga, va Mirad por la ventana Mirad quien está ahí abajo A ver Ah, Trevenant Perfecto Trevenant Shiny Trevenant Shiny Maravilloso Por cierto, tengo que comentar algo Y es que me puse un standard chiquito En el equipo Que tiene estos ataques Que no los están viendo Doble filo, megacorno, cabezazo zen y abocajarro Y también me puse en Electro Con onda trueno, manto espejo, rayo y explosión Yo he puesto Yo he entrado a metida Ah, me he vagabado más No, fin No tengo más que comentar Nos va de retirar un Nos va de retirar un ¿Es lacking? Puede ser Mentira Mis magios y slacking No me la contés Un saludo Un saludo Y yo estoy con un standard chiquito Chiquito Intimido, intimido el slacking Me gusta, me gusta Bueno, venga A ver cuánto dura Megabomas, no Mega evolucionando Come on Nah, nah Full a bocajarro Full a bocajarro slacking Soy más rápido Reflejo, bien miaustic Nevada Tira el reflejo Por favor, confío en el reflejo A bocajarro Soy más rápido que slacking Uh, ha tirado el reflejo Qué god No, lo aguantó Lo aguantó slacking No, me metió el fogo fatu La madre que te parió Voy a por mis magios Me la juego increíble Porque el mío no tiene reflejo Creo, eh Mi miaustic no tiene reflejo El bola sombra de miaustic Está jumbriado de Les slacking Rip miaustic Al focus que se comió Me acabo de dar cuenta Lo lamentable que soy Vale, rip mis magios Qué triste Dios mío Qué triste lo he hecho Slacking Por favor Por favor, pórtate Pórtate slacking Tengo una duda Tengo una duda Tengo una duda Mis magios es fantasmada De acá, ¿no? Sí Sí Ah, le puedo pegar solo Con cabeza o sus hen No tengo Ah, soy imbécil Oh, slacking No va por mí Slacking no va por mí Te quiero, slacking Aguanta Mi miaustic Mi miaustic está fuera Le activó el seguro de debilidad Tiene seguro de debilidad Mi miaustic What? Mi miaustic Chisnow, chisnow, chisnow Rip Rip chisnow ¿Sí? Vale Eh... Ausente slacking Claro, obviamente Yo no tengo mucho que comentar La verdad Ahora mismo Nada, nada, nada Mi miaustic va loco Le ha activado la tenacidad Y tiene seguro de haber activado El miaustic de mi compañero Ahora mismo Vuela Acaban de meter un Arcanine En serio Y yo estoy aquí con el Aguasnow Fuck Eh... Golpe crítico Me voy a comer unos tío ahora mismo A buenas horas el crítico Abel Muchas gracias Por tu participación Vamos fermillo Fuerza lunar A mí no A mí no Vale, chicos Solo quería informaros El foco que le están haciendo a mi compañero Aguas dudosa No, no Solo quería informaros Que le he hecho Eh... Le he hecho Eh... Frío polar a un Pokémon a un pez ¿Y lo has matado? Ah, perfecto A ver si lo ha acertado, pero Moría por el granito Esto quiere decirte Moría por el granito Da igual Lamentable Tío, me ha vuelto a quemar En serio la primera Me juego en todo Te tiene incontrolado No sé, pero... Abel, Abel, Abel Tocada de polla Tranquilo, Abel Tranquilo, Abel ¿Qué feibul está boada aquí? Sí, ¿verdad? Aquí ya está boada Sí, 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 sí Eh... Lo que pega el mismagius Ah, y yo saco un slowbron Frendo un mismagius Nada, si tengo un IQ hoy Ya valió con las intimidaciones Ya valió Vaporion, mete un buen agua O sea, por favor Te lo pido Tormenta de diamantes Intercambio Sí, Vaporion Sí, Vaporion Te amo Te amo Te amo ¿Qué tal vais? ¿Alguna muerte? Y por ahora no Vale, pero... Pero mi slowbron Uf O sea... Algo no estoy entendiendo Algo no estoy entendiendo A bocajarro ¿Qué coño me hace el arco anainese? ¡Giaros! ¡Giaros y Lux! Va Va Tormenta de diamantes ¿Cuánto quitas? Una santa mierda Eso es lo que quito Brillo mágico Qué basura, tío Que le feibul Doble intimidación Vale, levanta de luz Venga, va Fuerza lunar Dime que va Vaporion Por favor No, viene a mí Viene a mí Viene a mí Viene a mí A bocajarro Vale, no me lo hace a mí Ok Creo que aguanto Aguanto por nada El granizo Ah, no, si no es granizo Agua lodosa No me está pegando a mí, ¿no? Vale, pensaba que me iba a matar Pensaba que me iba a matar Mi compañero Pensaba que me iba a matar Mi compañero Tengo un timiar Tengo un timiar Tengo un timiar Tengo un timiar ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ha fallado uno de acertera al Kangaskhan Ha fallado uno de acertera al Kangaskhan La madre que me parió Buenísimo Lo que estamos sufriendo Que tiene seis Pokémon de cada lado Placaje eléctrico Placaje eléctrico de RIP Vaporion Placaje eléctrico de luz Otra intimidación Vete a tomar por culo, tío Vaya No puedo, no puedo Llegaros Llegaros danza a dragón No pasa nada, no pasa nada Creo Vale Diría que no me preocupa Fuerza lunar a quién a mí A ver, Zeguz Zeguz Bien, Zeguz Agua Lodosa Vale Bájale la precisión a alguno, tío Solo te lo pido Voy a ir contra Jarros Y que Luxray Tengo que ir contra Jarros Que Luxray Se coma un buen Fuerza lunar De mi Clefable ¡Bueno, Stadler! ¡Bueno, Stadler! Me cago en la puta Vale Bueno, Stadler Es el mejor Pokémon del mundo Acá no lo puedo creer Otro que intimida Pero ¿Cuántos intimidadores tienen? A mí no, a mí no, a mí no A mí no No, me la contes ¿Has perdido uno? No, no Te ha paralizado No, no, me paralizaron nada más Placaje eléctrico Placere, amigo Danza Dragón y Jarrados Les cuento lo que acaba de pasar Mi Stadler fue más rápido que Jarrados A más uno Y lo que dio de un golpe Sí, mi Danturno sorprendentemente También ha sido más rápido que Jarrados Sí, sí, pero el mío está a más uno Se tiene un Danza Dragón y todo O sea, Jarrados Es sin... Espera, un momento ¿Es siniestro Luxray? Sí, sí, sí Vale, perfecto Fuerza bruta A mí no A mí no Fuerza bruta la Prey Que me acaba de hacer Danza Dragón otra vez Dios mío Dios mío Me acaba de hacer Placaje eléctrico A un Pokémon Con absorbe electricidad Ah, perfecto Onda Ignia Lo fallé contra mi Contra mi Carnivine Ah, nada La suerte que está teniendo eco Que flor en el culo Está teniendo eco Sí, sí Literal Literal Increíble tirando paz mental Como un gilipollas Madre mía Me van a... Terremoto lo que se mueva Magmoro Vale, Magmortar Surf Magmortar Me pasa el combate Sin ninguna baja Oh Tío, he evitado La onda Ignia Con Lanturn Increíble Qué grande Chavo Qué grande Higuita la onda Ignia Y mata al Jarrados Con un latigazo Buah Buah Se viene Politoat Uff Se viene Vas a tirarle onda Ignia A quien yo te diga Oh La verdad es que Puede ser que Primer combate del capítulo Y ya estamos llorando Pero he metido Yo la verdad He metido en turno Uno o dos La pantalla de luz Y gracias a eso No me he tenido que preocupar Por nada en el combate Nuestros... El compañero El compañero no cura, ¿no? Eh, no Creo que nos tenemos que ir a curar Sería lamentable Que no curase, tío Chequea Chequea los Pokémon Chequea cómo se menea A ver No, no, no No se menea No se menea No se menea No se menea Hay que ir al centro Pokémon A menear Meneame esta, ¿no? Pues ya está Surf Adiós Yo voy a ir con fermillo En este combate Meto las pantallas Nada más empezar Pim, pam, pum Nada, me encanta Stunler Es... Está muy, muy roto Me encanta Ah, mira Jeteando Stunler Y ahora fan Número uno Sí, sí, sí Es que intimida Súper rápido Y pega una locura Cogiéndole cariño A Tetehishu, ¿eh? Chavales, estoy esperando Con aguacajarro Ni gimnasio y hielo La verdad que va a ir volando A ver ese Mega Medich A mí ese Mega Electivire Que nos van a sacar Es que no me acordaba Es que no me acordaba De que tenía nevada Mega Bombas Y le he quitado Ventisca Ah, perfecto Buena idea Bueno, la verdad que estoy abriendo bien Estoy abriendo bien con carving Siempre estoy metiendo pantallas Y cosas así Y la verdad que me está ayudando Una locura La verdad que Sacarle el Ventisca Al Mega Bombas No Top 3 Juegas malas Es que más intimidadores ¿Qué problema tienen Con los intimidadores? A ver Es crafty Oye, es que es malo Es malo en ataque especial Mi Agomas No, por eso le he quitado Ventisca Ah, amigo Vale A ver Miaustic, me oyes, ¿no? No metas el Mete el reflejo Ahora sí, ¿vale? Meto yo la pantalla de luz Ahora mete el reflejo tú Miaustic, mete brillo mágico Miaustic, mete brillo mágico Miaustic, meteme un reflejo Porque si no, es RIP estandar ¿What? ¿RIP? ¿Qué ha pasado? No sé ¡Oh, crítico! ¡Crítico, eso es un crítico! ¡Eso me vale también! ¡Eso me vale también! ¿Estamos de puta broma? ¡Doble crítico! ¡Mi Canga Scamba flying! Fake out de Scrafty Damn, son ¿Dónde vas a encontrar esto? A mí solo me tiró El sorpresa Scrafty, ¿no? Por lo que veo Perfecto Vale, fuera Miaustic No he empezado bien Yo la verdad que no he empezado bien Charle lurbó la sombra En absoluto empezó bien No metió reflejo No hizo nada No muere nadie No muere nadie Vaporeon, bien Vaporeon Bien Vaporeon Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta No muere nadie Wizzing Fuck off Ah, se ha matado con el casco aventado No me jodería Sí que ha muerto alguien al final Vale, que han sacado a Vaporeon Bien, ¿qué me sacan ellos? Wizzing Me estoy oliendo Me estoy oliendo que ese Wizzing tiene fuego fatuo Y no me hace ni Me estoy oliendo que va a explotar Me estoy oliendo que va a explotar Y porque tiene un Chandelure al lado Me huele que va a explotar Pues lo mató antes Onda Ignia Abel, 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 Abel Nah, nah, vamos volando Vamos volando Sigo sin perder un PS Increíble Tormenta de grandes El Wizzing se protege Me viene bien que se proteja Ataca al Vaporeon A mí no aguanta Fermillo Rip Fermillo Crítico No, es que sin el crítico no morías Sin el crítico no morías Wizzing 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 no explota, ¿no? Los críticos Tío, me ha hecho un crítico En el momento más Fuck No lo puedo creer Que me mató de un Onda Ignia Bajar osado A por Vaporeon A por Vaporeon Me ha metido un crítico Que es que me cago en toda su calavera Wizzing, Fofato y lo falla bien Electros Electros Esto es lo que me faltaba La Wizzing ahí no me molesta tanto Danza, Lluvia Para que no te falle los Claro Danza, Lluvia Para que no te falle los truenos El Electros Y te mate más rápido ¿O qué? Buenísima jugada O sea Somos imbéciles Ha hecho lo mismo Vaporeon Lo mismo Mira, trueno Bueno, menos mal que me lo ha hecho a mí Y me paraliza Con un crítico O sea, es que vete a la derecha Crítico y me paraliza Crítico y me paraliza O sea, cómeme los Y me paralizo Y me paralizo Perfecto El mejor turno de mi vida Yo ya estoy dos contra uno He hecho focus a la izquierda Y ahora estoy a la derecha Snorrax de un rayo No lo bajo en la vía Ni de 20 rayos lo bajo Buah, Electros Yo solo puedo decir Que me estoy tilteando De una forma bastante hardcore No te paralices Cofagrigus Vale, gracias Tengo para meter un tóxico de mierda A mí, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué? ¿Qué fue el mal que hice yo? Por favor Te lo mereces Te lo mereces, Freddy ¿Por qué? Tengo un Dragonite ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos para allá Rayo Dime qué vas Nada, se protegió Dios Fuck Es increíble Increíble que me hagan focus a mí Que soy tipo planta Con un rayo Teniendo un vapor en el lado O sea ¿Por qué? Como que no te paralice a ti también Ah, ya está ¿Por qué no me lo hace a mí, Vaporio? Relajo ¡No! No, tiene relax ¿Lo matas? No, no lo mata el veneno todavía ¿Tiene relajo, es no relax? Yo es que lo he matado un hit Pero Vale, es más rápido Voy a ir full contra selectros Vale, fuera electros Nada, mi Mamosoine es muy bueno O sea Me encanta Mamosoine Quiero que admiréis mis dos turnos seguidos Primero Mete la lluvia de Vaporio De tal forma que le hacen un rayo y un trueno Pero el trueno no me lo hacen a mí Me paralizan Y me hacen un crítico Y me paralizo Un poquito de suerte Javi, disfruta Y me paralizo Fuck off, man Que la vida son dos días, hombre Me mataron el standard Aguantas Dragonite Aguantas Dragonite Aguantas Dragonite Bien, Dragonite Enfado Y Crobat No sé si lo aguanta, pero Ah, no se lo ha hecho Crobat Lamentable Es que es aleatorio El enfado En combates dobles Es que los dos turnos Había atacado al mismo sitio ¿Sabes? Entonces yo estaba un poco diciendo Bueno Nada, que asco vida Que asco vida ¿Te queda algo más? Me ha tocado hasta hablar No te encariñes con ningún Pokémon, Eddy Porque mueren No, no Es que me empezó a gustar mucho Porque era muy bueno Estaba en el ciclumino de Aignia Pero ¿Cuánta defensa especial tiene? Es de papel Chicos, ¿sabéis? No creo que lo sepáis ¿Alguien sabe si este tío tiene inmunidad o si tiene sebo? El Snorlax La más mínima idea Yo le echo un puño mareo Diría que tiene inmunidad porque yo le tiro un chuzo si le hice bastante daño Vale, le acabo de hacer tóxico O sea que Se pega a Dragonite Se pega a Dragonite Muy bien Matan a Dragonite Matan a Dragonite Matan a Dragonite Perfecto Y yo me voy a paralizar, ¿verdad? Y yo me voy a paralizar, ¿verdad? No, tóxico No tiene inmunidad Menos mal Menos mal Tener a sebo Es muy típico el sebo Sí, es lo que entiendo yo Porque vaya no tenía O sea que tiene que tener sebo 100% No fake Venenito Le queda algo a mi compañero Chestnut Perfecto Delante de un Crobat O sea, justo lo que quería Bola Sombra Acrobat Tenemos que haber hecho un reto Y era hacer todos estos combates Sin morir Sin curar No, 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 no Claro, sí Y me pongo un Arceus en el equipo Si me lo paso No, no, no Chavales El Chestnut ha hecho barrera espinosa Y se ha protegido de los dos Y ha dado recoil a los dos Ya tengo que levelear a otro Voy con cinco Para no levelear A menos Que bueno Que, que Que, que Que caiga un ratito No, está el de rey a Winostandar Rip estándar Rip chestnut Vaya villola La he metido Pues yo voy a atacar a la nada Espero que tenga algo más Mi compañero Porque creo que me quedo solo Puño fuego A ver, Vicente Me tendrá seis, ¿no? Ha dolido Crítico Otro crítico, tío Otro crítico, macho Llevo cuatro en este combate Me han hecho cuatro ya Disfruta, Havix un poquito, hombre Voy con cinco Que no te van a matar ninguno ¿Sabes que no te van a matar ninguno? Pues ya está, ya, ya ¿Qué le queda? Voy con... No, voy con seis Voy a poner uno para sacar Vale, Clefable Ya se lo queda este pibe No, me pararizo No, me la contés Verás, verás, verás Yo voy a poner la cámara de Havix aquí fullscreen Para disfrutar de esto Perfecto Suo segundo Crítico Me llega a hacer Cinco críticos En un combate Y ya salgo por la puerta Te lo juro Salgo por la puerta Eh, sería gracioso Sería gracioso Pensa en el clip Se viene otro paralisis Se viene otro paralisis Ah, no Ah, como juegas Me la voy a jugar No tira, no tira show No tira show Mira, Clefable te lo termina También te digo Con mi equipo full defensivo Para todo, tío Es como difícil No jugar safe Yo de ahora en más confío En mi Spinarak Ah, a curar Venga, a tomar por cuidado Ah, bueno Y a poner un Pokémon Que se ha muerto Carving Claro ¿Se ha muerto Carving? Jue, remonto a una muerte hoy ¿Qué es esto? Familia Pero si lo he dicho Sí, sí, sí Yo cada vez me alijo más No paro de morir No paro de comer verga No paro A tres vidas te tengo en Havix Cuidado La verdad que no sé Si vamos a dejar el episodio por aquí ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿O entramos a luchar contra él? ¡Pare, pare, 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 pare! Les quiero proponer No, no, no Les quiero proponer Algo A ver, sorprendernos Que puede cambiar Puede cambiar el rumbo de la serie Muy seriamente La cosa es así Viendo que en los últimos Estamos Este es el capítulo número 31 Si no me equivoco Bueno Viendo que en los últimos 31 capítulos Vengo comiendo verga Empieza mal Empieza mal la cosa ya La cosa es que Hay un bicho en mi caja Que no es Scizor Sino que es Pinsir Que me gustaría revivirlo Porque me da Pinsir Sí, me da Pinsir Me da Pinsir Me vino muy bien Me giró su planta Y me ayudó un montón Les quiero proponer No les Les propongo que Se le sume un Pokémon A sus filas Pero No va a ser reviviendo Sino que Les propongo Una ruleta De Pokémon Pero no cualquier ruleta Hombre, podemos hacer ruleta De Mega Pokémon directamente Si tú vas a conseguir No, no, no Sí, 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 sí Me gusta Echo Me gusta Echo Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Tú vas a conseguir una Mega Nosotros podemos conseguir otra Me parece una buena idea Me gusta como piensas Entonces Lo que pasa es que van a tener Un Pokémon de más Yo voy a revivir Un Pokémon que ya tuve En un pasado A ver, te puedo comprar la idea Vamos a hacer una mezcla Una ruleta Donde en la ruleta haya Mínimo Un Legendario Y una Mega Y lo demás Pokémon Random Y lo demás Pokémon Random Sí, sí, sí Me gusta, me sirve Y nos puede tocar Cualquier otra cosa random Bueno Me sirve Me gusta Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado como piensas Está bien Está bien ¿Sí? Va calentando Megatidhar Va calentando Megatidhar Va calentando Va calentando Megatidhar De locos Un Megaudino Un Megaudino a los dos Creo que hoy ya es día De que yo no vaya al primero Porque siempre voy primero en las ruletas Creo que Mega pues yo primero Perfecto Echo A ver cuál es su Legendario Y su Mega Que es lo primero que estamos buscando Zapdos 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 Y a Hielo Vale Nos falta la Mega 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 Drifling Mega Laka Sam Mega Laka Sam Mega Laka Sam Ese sí está Ese sí está ¡Un Megalaka Sam! ¡Dios! ¡Sería increíble! Es un Herodactyl Por la parte especial ese No Vale Y ahora los cuatro Primeros Random Y ahora los cuatro Pokémon Random Cuatro restantes Que no pueden ser Ni Legendarios Ni Mega ¡No! ¡No! Hydreigon ¡Nidori! ¡Uf! Es Kuntang no cuenta Ni Rosary tampoco Hydreigon Nidorino Como le salga un Hydreigon ¡Qué ruleta! La verdad que no La verdad que no tiene Mala pinta la ruleta ¡Qué ruleta! ¡Qué ruleta que tiene! ¡Qué ruleta! A ver, uno más No, dos más Dos Haxorus y Simi Sage No cuenta Ah, Simi Sage Sí, Haxorus no Ah, Haxorus no Vale Haxorus y Simi Sage Haxorus de hecho se llama Echo Haxorus se llama Echo Es verdad, es verdad No me acuerdo Es verdad Full Simi Sage ¡Qué bueno, gran Pokémon! ¡Umane! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No, no, no Esto es un 50% increíble 50% basura Literal 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 Encima los tres están juntos Están juntos ¡Ay! ¡Ay! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Sí! Simi Sage Pensé que le había tocado Zapdos Simi Sage ¡Sí, Simi Sage! ¡Sí, Simi Sage! ¡Eh, fechicos! ¡F! Ahora El tema está ahora El tema está en la suerte de Havix Vale A ver que luego hubiera salido en la segunda ¡Perfecto! Zapdos de locos Zapdos perfecto ¿Por qué propongo estos tratos? ¿Por qué propongo un trato que... A ver yo Todo por el título Es la parte de la suerte que me falta en esta serie Las ruletas A ver A ver cuál es mi legendario y cuál es mi... La parte de su... Legendario no principal Machamp, Tenon, Flying Duran... No hay Megas aquí, ¿no? ¿No? No No Volcanion Joder, qué legendario Y me agarra de War Tiene un rach Y me agarra de War O me agarra No está ahí No está, no, no está me agarra No, no, no está Volcan... No, no, no Ha salido rápido Volcanion es un poquito principal, ¿no? O sea, tiene su propia película Mis huevos Tiene su propia película, tiene Mis huevos Venga, los cuatro Pokémon que me faltan son... Articuno No, Articuno no cuenta War Turtle no cuenta Electro Shandru ¿Por qué no cuenta Articuno? Buen Pokémon Porque ya tenés un legendario ¿Y qué? No, no ¿Cómo y qué? ¿Cómo y qué? En las ruletas los no principales... Los no principales están permitidos No, no, no Es un legendario Y un legendario Exacto Un legendario en la ruleta Te digo... Ferrozone Slurpos no cuenta Te digo Ursa no sé Te digo Ursa no cuenta Alguien ha tenido un Ursa-Ring seguro Yo tengo un Ursa-Ring, creo No, no lo sé Sí, sí lo tengo, sí lo tengo, sí lo tengo Confirmado Vale, me gusta Echo Me gusta Come on ¿A Mongus no vales? No cuentan A Mongus le tengo yo Sí, yo también No cuenta ninguno El Iron... ¡Ay, me aprecio! ¡Me aprecio! ¿Aparición estelar? Sí, sí, sí ¿Vale el Iron? El Iron sí ¿Vale el Iron? ¡Mega! Pero no sé si está Pero bueno Ninguno tuvo o me... No, uno tenía a Drone Vaya, callo más a Drone Un aaron chiquito ¿No? Bueno Ok El Iron es otra Mega Vidril ¡Otra Mega! ¡Otra Mega más! Amigo, ojalá que le saca Vidril No hay ninguno malo en la ruleta Que no quiero Es que que no quiero Es que... Yo que dije Yo que dije La cosa está en la suerte de Havix No lo puedo creer No hay nada malo en la ruleta realmente Prefiero Volcano Mega Gard De War Omega Vidril Sería lo mejor Diría yo El resto... Es que me salga lo que me salga Me vale O sea que... Un Iron chiquito Ojalá No lo puedo creer Nada Sandelú 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 Bien, bien, bien El más light El más light Sí, sí, sí Sí, sí Ah, no he puesto la escena Soy gilipollas Bueno, chavales Pues hasta aquí el episodio de hoy Por fin adelanto una muerte Esto es increíble Es maravilloso Estoy... No sé ¿Cómo es esto? Feliz Dejad un like ¿Qué queréis que os diga? ¿Vosotros queréis comentar algo? No paro de chorar No paro de chorar Antes de irnos Antes de irnos Quiero presentar al nuevo dios de la serie Chicos Chato Cuidado Casi 200 de ataque especial Maquinación Chachara Ondaigna Y estruendo Bueno Yo tengo este Ariados Chiquito Con francotirador Chupadillas Golpebajos Sombrados Un loro de mierda Perfecto Yo tengo una araña chiquita Perfecto Vaya dos incorporaciones Pero vaya vida Que me he sacado Creo Que empieza La remontada de Ko Venga Dí que sí, bebé Dí que sí Ya no se incluye a él Ya no se incluye a él mismo No, no Jamás Jamás Me escapito lo que no pierda un Pokémon Bueno, chicos Dejad un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon X Y Z Chao chicos Chao 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 Chao